hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un vídeo en el que vamos a hablar de los negocios donde podemos conseguir rublos páginas que se ubican en rusia negocios que vamos a destacar sus grandes ventajas vamos a hablar de algún tipo de negocio que estamos trabajando y que ya nos ha dado resultados y todo lo que rodea este tipo de páginas que la verdad es un tipo de negocio que nos puede ayudar mucho al principio cuando estamos consiguiendo nuestros primeros pagos son páginas que nos dan ese plus de motivación porque podemos retirar con mucha más antelación que en otros tipos de negocio donde tenemos que trabajar más para alcanzar esos retiros y bueno en las páginas como he hecho las páginas de rublos hay muchas y desde aquí poco a poco queremos e intentamos ir añadiendo nuevas oportunidades donde vamos a ir consiguiendo esta moneda uno de los principales motivos que por los que utilizamos este tipo de páginas es porque ofrecen ese tipo de plus en el cual nosotros vamos a poder conseguir con mayor facilidad esta manera y vamos a poder retirarla mucho antes este tipo de páginas siempre vienen en el idioma original de rusia pero es un consejo que os digo que nosotros podemos traducir la página al castellano ya sea en chrome firefox sin con un solo clic es decir el botón derecho de ratón y traducir al español porque lo vais a ver en letras rusia no vais a entender nada y es muy sencillo no hay que hay que primero quitarse ese miedo a trabajar en ese tipo de páginas porque es una de las principales opciones que tenemos para poder trabajarlas y entender que estamos haciendo no tenemos que pinchar donde tenemos que retirar donde están los las tareas remuneradas es un poco pues conocer que existe la opción de que aunque no esté en nuestro idioma podemos traducirla sin ningún tipo de problema ventajas con las páginas de rublos o ventajas con las páginas rusas van a pagarnos rublos una de las cosas que se va a explicar es el tema del idioma que para nosotros puede ser una barrera y como he dicho con los navegadores actualmente nos dan esa herramienta totalmente gratis que en dos clics uno o dos clics tenemos traducida la página no va a ser una traducción 100% exacta pero sí que vamos a saber dónde está el botón de retirar dónde están los anuncios pagados nuestra cierta sección y esto nos facilita muchísimo las cosas otra de las grandes ventajas que tenemos es el método de retiro a través de payer payer si no lo conocéis es un monedero donde además de recibir nuestros pagos en dólares euros también tenemos cripto monedas ciertas cripto monedas que están incorporadas dentro de payer además tiene la sección de rublos donde nosotros vamos a copiar nuestra dirección de payer en estas páginas de rus rusas y vamos a añadirlo para poder retirar y las ventajas que tiene payer son muchísimas pero como es una es un monedero que nosotros que si no sabéis muy bien cómo funciona o no conocéis en llegar a tus bolsillos entrar en el canal buscar la explicación de payer y tendréis un vídeo explicado con todo lo que trata está estaba monedero que la verdad que es bastante completo bastante sencillo de utilizar tiene interfaz cómoda fácil y que es una de las nueve de los que yo más recomiendo tienen otra de las ventajas que tienen los negocios rusos es pagos instantáneos con el procesador de payer aquí enlazamos con la ventaja anterior que es utilizar payer pues utilizar payer hace que nuestros pagos sean instantáneos puede que alguna página en concreto puede tardar un poquito más pero la mayoría de los casos nosotros damos el botón de cobrar y al momento lo tenemos en nuestra cuenta si vais a cualquier página rusa o rublos veréis que existen alguna que otra alguna que otro monedero más adicional de payer yo los desconozco no sé cómo funcionan y en este caso si queréis probar si queréis investigar podéis hacerlo pero lo más fiable más seguro lo más directo es utilizar payer porque además no está ahí no está en idioma ruso vamos a entenderlo perfectamente y como he dicho tiene una interfaz bastante cómoda sencilla y para cualquier persona que no haya trabajado nunca en este tipo de páginas se le va a hacer relativamente sencillo el aprendizaje en esa página porque como he dicho tiene una interfaz que es muy muy agradable y que todo está las secciones están bien colocadas a la vista y que podemos saber qué o no tenemos que dirigirnos para retirar para solicitar un correo donde está nuestra dirección de payer todo lo tenemos bien construido dentro de esta página tienen otra ventaja que tienen las páginas rusas es mínimos de retiro muy bajos facilita mucho el poder retirar rápidamente de nuestras ganancias nosotros en cualquier página de rublos en la mayoría de ellos los mínimos de retiro suelen estar entre cinco rublos dos rublos un rublo y para haceros una idea un rublo corresponde comparándolo con en mi caso con el euro es un céntimo o céntimo y medio aproximadamente con lo cual si hacéis las cuentas tenéis retiros a partir de un céntimo o dos céntimos de 1 1 2 3 1 2 1 a 3 céntimos lo cual no vais a poder encontrarlo en una página ptc en una página de encuestas y es una de las grandísimas ventajas esto lo que te hace es motivar porque vais a poder trabajar durante un tiempo la página no muy largo vais a dar al botón de retirar vais a ver que vais a recibir el dinero instantáneamente y que no es tener que esperar mucho tiempo y ya tendréis vuestros primeros rublos en vuestro monedero de payer lo cual que todo esto sumamos y nos hace pues unos negocios muy interesantes ya no sólo para los que estáis comenzando sino para en general porque son páginas que realmente son bastante interesantes de explorar hay muchísimo negocio de rublos siempre como pasa en cualquier tipo de página habrá páginas que son serán scams y otros que serán páginas fiables yo siempre os digo los que os prometan o los que os den grandes cantidades de dinero en poco tiempo son páginas que no son fiables porque no son rentables no son no tienen vais a poder vais a poder ver que no son que no van a poder tener mucho margen de mantenimiento en el tiempo y va a durar lo que va a durar esa página muy poquito tiempo último última ventaja que vamos a hablar de las páginas de rusia o páginas de rublos es negocios con alto número de tareas remuneradas la mayoría de ellas tienen muchísimas páginas muchísimas tareas muchísimos los tareas que a lo largo del día van a ir actualizándose nosotros podemos completar todas las que más disponibles ese día y al rato a las 2 3 4 horas puedes entrar una o dos veces al día podréis ver que tenéis nuevas tareas pagadas con lo cual además no suelen tardar mucho en completarse y vais a poder ver la evolución de vuestro balance de vuestras ganancias en este tipo de páginas como podéis estar viendo son las ventajas que la verdad están bastante bien si las comparamos con otro tipo de negocios y vamos a repasar un par de negocios que tenemos en en llena tus bolsillos tenemos dos páginas que podemos ganar dinero en automático veis otra ventaja de ventajas hay varios negocios que casi sin hacer nada vamos a generar anuncios banners en nuestro navegador y nos van a ayudar a generar ingresos sin prácticamente tener que hacer nada las primeras días es x te a ser y desde aquí podéis ver un día tengo traducido porque lo he traducido con él con el navegador es una página que ni siquiera tenemos que estar en la página va atrás de nuestro navegador nos saltan banners anuncios páginas y automáticamente cuando pasa un tiempo podemos cerrar esos esas páginas cerrar esos banners que automáticamente habríamos sumado esas ganancias y desde aquí tan sólo tendrías que descargar una extensión para opera chrome o yandex otra de las páginas que tenemos este a ser fast que recientemente hemos recibido un gran pago de esta página esta es una de las mejores o las que mejor resultado se está dando y además de como he dicho los banners páginas que se van a ir generando si nosotros tenemos que hacer nada automáticamente mientras navegamos por nuestro vamos a ir visitando diferentes páginas se van a ir abriendo software en esas páginas que el momento en el que transcurra el tiempo podremos cerrarlas y habremos sumado las ganancias además de eso tenemos la sección de tareas donde hay vídeos pagados vemos un vídeo durante en este caso 30 segundos y este durante 15 y ganamos esta cantidad de rublos veis que yo ahora mismo ya tendré en balance 118 rublos y como veis son páginas que se pueden obtener bastantes ganancias y la verdad yo recomiendo trabajar en los negocios de rublos porque te ofrecen muchas cosas que otras páginas no tienen con lo cual complementas con otro tipo de negocios espero que toda esta información les haya servido les haya ayudado a conocer un poco más estas páginas que os animé a seguir trabajando en ese tipo de negocios y además les anuncio que próximamente tendremos una nueva página de rublos que hemos añadido una bastante buena que me gusta mucho y que daremos o publicaremos más adelante aquí en el canal llena tus bolsillos les recuerdo llena tus bolsillos puntocom mi blog tenemos artículos como este donde vamos a publicando también pruebas de pago nuevas páginas guías tutoriales el buscador para ganar dinero en tu país negocios para tu país aquí pinchas en la bandera de tu país y tendrás acceso a la información de todos los negocios en los que puedes registrarte además suscríbete a este canal para estar atento a cualquier contenido que publiquemos y dar a la campana para que te notifiquen cuando generemos un nuevo vídeo nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos como este adiós